Comisario Guillermo Becerra, bueno, ocurrió un accidente acá en la Cuesta del Gato. ¿Qué datos nos puede brindar sobre esto? Bueno, el vehículo que se encuentra siniestrado es un camión Volvo, que tiene el registro nominal CSR 982, y lleva una guía de transporte de una empresa en cual está haciendo el traslado de bolsas de cal. Bueno, hasta el momento tenemos una persona fallecida, NL, que ha quedado atrapada. El vehículo quedó en posición invertida, con las ruedas hacia Ríos, hacia el sector allí del lugar Rai. Y en este momento la única documentación que hemos podido advertir es de un carnet de conducir que está a nombre de Acosta Leonardo. Son los únicos datos que podemos proporcionar. Si coincidieran los datos del carnet, ¿cuántos años tenía la persona? Es una persona joven, relativamente joven, de la edad aproximada simplemente del carnet de la ciudad de San Luis. Así que estamos esperando tener mayores datos. Ya tenemos dos testigos que han sido, hasta el momento creemos, presenciales o cercanos al accidente, que ya han sido tomados sus posiciones en la circunstancia del volcán, que está trabajando en estos momentos en principio. ¿A qué hora fue el accidente? El siniestro está registrado en los primeros avisos a las 17.40. Así que han sido momentos antes de ese horario. ¿Alguna causa que se pueda establecer? En este momento no, estaríamos viendo cuál ha sido la causa, simplemente han quedado sobre la cita alfálica las marcas neumáticas del vehículo, hasta que se ha producido un vuelco y allí en la posición invertida quedó en su posición final. Gracias a todos. Muy amable. Gracias.